La Biblia Hebrea, o Tanaj, está compuesta por varios libros, pero los más sagrados son los primeros cinco libros de la Biblia, los que se denominan Torá. Estos fascinantes y enigmáticos pergaminos están escritos a mano y los judíos los leen de principio a final a lo largo del año. La Torá está compuesta por cinco libros. Génesis, cuenta la historia de la creación del mundo y de los primeros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo, este libro narra la histórica salida del pueblo judío de la esclavitud que vivían en Egipto, así como su estadía de 40 años en el desierto, tiempo en el que el pueblo judío recibió los diez mandamientos. Levítico, contiene muchas de las reglas y leyes de santidad que existe dentro del judaísmo, actos de pureza tanto para nuestra relación con Dios como para nuestra relación con los miembros de nuestro alrededor. Números, relata el largo viaje de los israelitas a través del desierto. El nombre de números se atribuye a los censos sociales que permitieron cuantificar a la población judía que en ese momento se encontraba bajo guía de Moisés. Deuteronomio, consiste en una serie de sermones que escribió Moisés en los últimos momentos de su vida, en los que habla de la sociedad israelita y las enseñanzas éticas que debían regir cada uno de sus días. Es así como se compila el documento más sagrado en la fe judía, un documento compuesto por 304.805 letras, en las que un mínimo error en una de ellas convierte en impuro a todo el pergamino. Pero si el texto está perfectamente bien escrito, se posicionará como el objeto más sagrado dentro del judaísmo.